Saludos fanáticos de las MMA y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como ya muchos sabrán tenemos otro ecuatoriano en el Dana White Contender Series temporada 6. Emiliano Linares estará presentándose en la última semana de peleas, específicamente el martes 27 de septiembre. En esa noche se va a enfrentar al australiano Jack Jenkins por un contrato dentro de la UFC. Como siempre antes de empezar les recomiendo que se suscriban al canal, nos dejen un like para apoyarnos y pongan en los comentarios qué opinan de esta pelea, creen que el ecuatoriano va a ganar ese contrato o cómo creen que le irá. Además si quieren apoyar al canal de otra manera pueden unirse como miembros, así su nombre saldrá al final del video. Sin más que decir empecemos. El enfrentamiento de esa noche se va a realizar en la división de los featherweights. El ecuatoriano Emiliano Linares de 25 años tiene un récord de 8 victorias y una derrota. En la actualidad tiene una racha de 4 victorias seguidas. Dentro de Budo Cento, compañía en la que peleaba, ganó el cinturón de los featherweights y lo defendió en su última pelea contra Derrian Calzada. Dentro de su récord podemos ver que tiene 6 finalizaciones por golpeo, una sumisión y una decisión. Su única derrota fue una detención por el doctor. Por su parte, Jenkins de 28 años tiene un récord de 9 victorias y 2 derrotas. En este momento llega con 6 victorias seguidas. Igualmente llega siendo campeón de la compañía Emma Eterna. En su carrera podemos encontrar 4 finalizaciones por golpeo, 3 sumisiones y 2 decisiones. Ojo con este detalle porque tiene 2 derrotas por sumisión. El primer punto del que quiero hablar en este video es la experiencia de ambos. Estos son peleadores que tienen un tiempo de competencia similar, pero ¿qué hay del nivel de sus rivales? En realidad a mi parecer tienen niveles de competencia muy parecidos. Si revisamos los récords de sus contrincantes, ambos se mantienen en una constante. Creo que ninguno se debe una ventaja en cuanto a la dificultad que han encontrado en sus carreras. Linares entrena en el Bond Breakers. Hace poco vimos a Melissa Martínez que entrena en este mismo gimnasio debutar en la UFC. El ecuatoriano es un striker talentoso, tiene un 1-2 bastante rápido que varía entre la cabeza y el cuerpo. No es tan común verlo patear, pero cuando lo hace tiene excelentes high kicks y trabaja muy bien las piernas de sus oponentes. Puedo decir que me gusta mucho el movimiento lateral que tiene y lo hace un peleador difícil de conectar. No podemos no destacar la buena defensa de derribos que tiene, al igual que los derribos que suele conseguir, para luego darle paso al Grand and Pound. Pero sí tengo que decir que este no es su elemento. Jenkins por su parte entrena en el Absolute Mix Martial Arts. Él es otro striker muy rápido con su dub que suele acompañar de un excelente recto o ataca al cuerpo con ganchos. Tiene muy buen trabajo con las manos, pero lo más peligroso y destacable de este peleador son sus low kicks. Es un tipo que puede quitarle la movilidad a sus oponentes sin mucho esfuerzo ya que tiene patadas muy fuertes y sobre todo las combina de muy buena manera con el resto de sus golpes. Me parece que será una pelea muy entretenida, una guerra de striking y técnicas. Estoy seguro que cualquiera que gane tendrá el contrato de la UFC. Para mí Linares tiene que ser un peleador muy móvil, como siempre, porque lo que he visto de Jenkins es que sus oponentes se plantan en la postura y son blancos fáciles para sus low kicks, pero si Linares va hacia los laterales, molesta con el jab y está muy pendiente de las piernas, va a poder contrarrestar este importantísimo elemento de Jenkins. Con los puños, ambos tienen poder y son veloces. Creo que el ecuatoriano puede llegar a tener una mano más pesada y determinante. Por último, no creo que este combate vaya al piso. Los dos tienen buenas defensas, pero Jenkins es un poco mejor con las transiciones. También puedo decir que no vea ninguno de los dos quedándose en estas posiciones. Eso sí, Jenkins tiene una ligera ventaja con el peligro de su misión. Ahora, ya lo han sometido dos veces en su carrera, así que puede tener falencias en su grappling defensivo. Sin embargo, no veo a Linares explotando ese elemento. A mi parecer, el ecuatoriano va a poder superar en el striking, va a poder evadir esas low kicks que son el elemento más importante en Jenkins y terminará la pelea por un chique yo tal vez en el tercer round. Una vez más, nosotros le damos todo nuestro apoyo al ecuatoriano Linares, esperamos de todo corazón que se gane el contrato en la UFC y así seguir aumentando la importancia de las MMA en el país. Este es nuestro video, si es un poco corto, no es tanto un análisis, sino más bien un video informativo, pero si les gustó, les recomiendo que se suscriban al canal ya que tenemos muchísimo contenido distinto, nos ayuden con un like porque eso es un apoyo increíble y por supuesto pongan en los comentarios qué opinan de esta pelea, creen que el ecuatoriano se va a ganar el contrato. Nos vemos en un siguiente video, gracias.